No mames, pinche Ultron está en todas partes, tiene juguetes, cereales, papas, detergentes, papel de baño, frutas, herramientas, tamales, y hasta pinche caballo, pinche Marvel atascado. Bueno cabrón, ¿qué tienes algún pedo o qué? No, nada, ¿no? ¡Ahhh! ¡Outro! 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 ¡No por nada me llamo un tron, cabrón! ¡Nadie, te has to call to burn my box! ¡Cállate, cabrón! ¡Ves de sol!